hola a todos bienvenidos a mi canal Annette Arty Scrap y este es el reto para el grupo de cerecitas Arty Scrap me disculpan que voy un poco atrasada pero por aquí va mi vídeo el reto consiste en hacer un art journal tema libre puedes usar lo que quieras así que los invito para que participen de nuestro reto visita nuestro grupo de facebook y los vídeos de mis compañeras cerecitas que los vas a tener ahí en la cajita de información yo por aquí tengo mi art journal como pueden ver tenemos aquí varios que hemos hecho en otras ocasiones este es un librito que yo hice de manera casera y este fue lo último que hice que fue como pueden ver de acción de gracias y por aquí vamos a trabajar el de hoy yo por aquí voy a pegarle unas páginas pero son unos libritos que yo pegué y siempre pego tres hojas a cada lado del mismo librito uno tres hojitas por eso queda grueso en ambos lados pero ya después le vamos a pegar otra hoja encima que la vamos a trabajar con la gel press vamos a trabajar con pinturas con la gel press también voy a estar usando por acá algunos elementos como estos que tenemos por aquí stickers esto también son stickers quizás algún sello estas tarjetitas quizás algún troque no sé todavía tengo este que sí tengo pensado usar stencils y tengo también este papel de burbujitas que se usa para envolver cosas y tengo estas pinturas acrílicas que vamos entonces a trabajar así que no hablamos más y vamos a la acción así que espero que se queden hasta el final ok por aquí estoy colocando un cristal que es de un marco de fotos que se había roto hace tiempo y yo había guardado este cristal y me ha servido para trabajar con la gel press esto lo recomiendan en las instrucciones que coloques un cristal en la parte de abajo de la gel press para proteger tu superficie y bueno también sirve para proteger la gel press ya que esas ella se va a quedar adherida al cristal y pues es más fácil poder trabajarla sin que se ensucie se llene de pelusas y cosas así por aquí en lugar de comenzar con las pinturas acrílicas decidí comenzar con estas que son acuarelables como ven ahí como que quedaron como en burbujitas van a ver que cuando hagamos la impresión van a quedar muchos puntitos y para esto es que sirve la gel press para crear diferentes impresiones y crear diferentes proyectos tanto de mix medias u otros proyectos ahí vieron cómo quedó esa primera hoja que hice hice dos hojas y fuimos dándole diferentes capas en esas dos hojas ahí ven que hicimos la segunda retirando lo que quedaba en la gel press sin añadir más pintura añadimos también un poco de agua y ahora pues vamos a trabajar con estas otras pinturas que son acrílicas ahí ven que tengo esos dos rodillos que con ello me ayudó a esparcir la pintura sobre la gel press aquí ven que entonces la pintura al ser acrílica pues cubre más la gel press y queda más pareja así que con este tipo de pinturas pues queda mejor la impresión ahí ven cómo quedaron esos colores y estas pinturas son metálicas así que por eso van a ver un poco brillosas hay unas que son neón y otras son metálicas y estamos combinando ambas aquí ven que vamos haciendo diferentes combinaciones sin tener que limpiar la gel press sencillamente voy colocando pinturas recogiendo la impresión aquí me ven que estoy usando stencils y retirando un poco la pintura con un pedacito de papel papel toalla simplemente y aquí volvemos con la misma hoja que usamos creo que fue la segunda que usé y vean cómo van quedando esos colores vean que nuevamente he dejado lo que queda en la gel press he colocado nuevamente el stencil un poquito de pintura blanca y pasamos el rodillo y así vamos jugando y creando diferentes capas diferentes texturas que se notan así como que una arriba de la otra ahí me ven colocando un poquito más de pintura de color naranja hay como que se borró un poco la parte del stencil pero siempre se nota algo esta vez tenemos este reto que es completamente libre podemos hacer un art journal no importa el tema no importa los materiales o herramientas que usemos esta vez no tenemos requisitos ni nada que se le parezca así que aquí tenemos la libertad de crear sin sin tener que usar requisitos así así nada más usando lo que se nos ocurra así que ya aquí vamos combinando de estas dos hojas solamente usé una que fue pues la más que me gustó así que ya van a ver al final por cuál me decido pero no importa esa hoja que va a quedar la podemos usar para otra cosa por aquí nuevamente añadimos un poquito más de color turquesa y nuevamente el stencil y así vamos trabajando también en esta parte que es el fondo que vamos a usar para nuestro art journal luego vamos a utilizar unos sellos también los mismos stencil que ven aquí con las tintas distress oxide y vamos a crear algunas texturas vamos a añadirle más texturas con esos sellos con esos stencil y aquí lo ven adelantado porque me disculpo porque esa parte no se grabó yo pensaba que le había dado al a la tablet para que grabara y pues no no lo hice así que me disculpan esa parte que no la grabé lo que hice simplemente fue como les dije añadir esos stencil con tintas distress oxide en el color vintage photo el color black suit y también usé para los sellos utilicé el versa mark versa fine mejor dicho en color marrón y por los bordes usé el color lucky clover y el distress oxide el black suit por eso ven ese tono verde alrededor aquí pues ya vamos a pegar nuestra hoja que ya hemos hecho casi todo vamos a pegar nuestra hoja de el art journal decidí hacerlo así porque en esta ocasión el librito tenía una página la página del centro estaba como un poco rota así que mejor decidí pegar esta hoja que es un poco más fuerte para que me quedara bien en otras ocasiones yo uso gesso sobre el mismo libro sin pegar hojas y trabajo ahí pero en este caso como estábamos trabajando también con la gel press pues necesitaba tener una hoja suelta ahí vieron que hicimos un sombreado alrededor de la página con el color black suit y por aquí estamos troquelando este troquel de hojitas que lo compré en la tienda de temu creo que todavía esa parte no ha salido ese vídeo próximamente lo verán aquí también troquelamos esos rectángulos y por aquí vamos entintando estas estas ramitas que luego la vamos a dividir porque es bastante grande así que la vamos a dividir en diferentes ramitas vamos a añadirle también un poco de verde y creo que también se un poco de negro un poco de negro también aquí tenemos los rectángulos que vamos a usar también las tintas distress vamos a comenzar con el color vintage photo y lo dejamos un poco más claro en el centro luego vamos con el color lucky clover en los bordes y también usamos el black suit en alguno de estos rectángulos voy a pegar unos stickers que son así tamaño página vamos a decirlo así que lo ven aquí en este librito aquí estoy sacando esta hoja que es así bastante grande es un sticker como pueden ver así que aquí vamos a pegar tres de estos rectángulos para aprovechar la hoja y como estos stickers son así un poco transparentes pues se va a notar esa tinta que le pusimos en el fondo aquí los pegamos bien los vamos a recortar retirando el excedente de esta parte del sticker y creo que voy a dejar esas tres de ahí sin ponerle nada también vamos a añadir otros stickers estoy usando estos stickers que he comprado últimamente en la tienda también hay de panaliza y de de aliexpress así que vamos a utilizar estos que ven por aquí estos que tienen mariposas tienen flores estos son stickers transparentes y son así como brillosos así que aquí vamos a ir colocando para que vean cómo va a ir todo como ven estas tarjetitas tienen el fondo verde y también nuestra página tiene esos tonos verdes pero luego vamos a hacer algo para que se levanten del fondo aquí yo voy a ir colocando las tarjetitas como quiero que queden colocadas en la página del art journal y voy con un lápiz a marcar alrededor de ellas y luego vamos a retirar las tarjetitas y voy a usar el lápiz que siempre uso el lápiz negro que se llama china marker y con él pues vamos a trazar esas mismas líneas y luego vamos a difuminar esas líneas y eso es lo que nos va a ayudar a levantar estas tarjetas del fondo para que resalten resalten y no se nos pierdan ahí en el en esta página del art journal una vez hecho esto vamos entonces a ir pegando las tarjetitas ahí por un momentito se me olvidó que iba a pegar las ramitas que habíamos troquelado así que fui despegando pegando de este lado aprovechando que todavía estaba húmeda la pega fui despegando para ir pegando las hojitas que van a ir debajo de esas tarjetitas como que sobresalen así por algunas partes así que ahí lo vamos a ir pegando tenemos estas tarjetitas que también son stickers así que con estos stickers podemos aprovechar y hacer estos art journals que se hacen bastante rápidos lo que más tiempo me tomó fue trabajar con la gel press pero por lo demás es mucho más rápido cuando usamos estos stickers así que por aquí vamos pegando y ven que ya había pegado ese lado y se me olvidó pegar las hojitas como les dije así que fui despegando poquito a poco por ahí y pegando de ese lado el otro lado pues como es el mismo proceso pues eso no se los mostré pero ya lo van a ver más adelantado el otro lado pues eso no lo van a ver más adelantado y por aquí continuamos añadiendo los últimos detalles con este marco marcador blanco este marcador es fabuloso se los recomiendo lo he conseguido en la tienda de Temu son unas próximas compras que van a ver en mi canal todavía no he editado ese vídeo pero muchas de las cosas que he comprado en esa última compra están aquí ven esas stickers de frases son de Temu bueno muchas cositas que ven por ahí así que aquí estamos añadiendo esos detallitos con este bolígrafo con este bolígrafo que es permanente y se puede usar en diferentes superficies muchísimas superficies y trabaja fabuloso me encantó este bolígrafo por aquí les muestro ya terminado el art journal quedó espectacular me encantó y si a ustedes les gustó me dejan su like comparten el vídeo y no se vayan sin dejarme digo sin suscribirse al canal porque es very important que se suscriban y que activen la campanita porque si no no van a recibir notificaciones de los próximos vídeos que van a salir en este canal recuerden visitar los canales de mis compañeras cerecitas cuando terminen de ver este vídeo se los voy a dejar en la cajita de información los enlaces y también el enlace de nuestro grupo de Facebook y de Instagram para que pasen y estén pendientes cuando salgan los próximos vídeos de las chicas y se animen a participar de nuestro reto así que eso ha sido todo por hoy espero que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso y nos vemos en la próxima bye y ¡Gracias!